Hola soy Frank Soto, Héctor el Barbario y te damos la bienvenida a estos tutoriales del dragón quinético el martes es básico el día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana anterior de las de hecho de las últimas dos semanas que hemos estado hablando de la metodología de la defensa que viene siendo el campo de una extremidad vimos primero luego vimos dos extremidades o dos manos después vimos dos manos y una pierna es perdón lo que vamos a ver el día de hoy dos manos y una pierna para terminar la siguiente semana con cuerpo completo o cuatro extremidades dos manos dos piernas bien vamos a recapitular un poquito lo que vimos la semana anterior cuando hablamos de una mano recuerda siempre movemos todo el cuerpo esto es para cuestiones de coordinación y de defensa cuando hablábamos de una mano poníamos la mano fuerte al frente él me atacaba yo bloqueaba bloqueaba también el otro golpe y contra atacaba con una mano lo que hacemos aquí es hacer énfasis en trabajar con una extremidad una extremidad a la vez una 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 cuando eres principiante en un golpe recto bloqueo uno contra ataco uno pateo uno ok estás trabajando con una sola extremidad a la vez igual en el boxeo cuando estás llaveando si él está moviéndose pon pon es uno dos no son dos al mismo tiempo ni dos al mismo tiempo que es una de las peculiaridades que ves en kenpo y en muchas otras artes marciales pero kenpo hace mucho énfasis en esta metodología por ejemplo si hubiera un golpe recto veíamos el desvío aquí venía la otra mano bloqueábamos aquí y entrábamos con ambas manos podemos entrar con bloquear ok y al utilizar ambas manos empezábamos a abrumar al oponente bien ahora vamos a ver dos manos y un pie o una pierna dos brazos una pierna recuerda todo el cuerpo está en movimiento pero ahora vamos a utilizar por ejemplo si él me ataca con el golpe de derecha yo voy hacia atrás voy hacia atrás bloqueo puede bloquear y patear al mismo tiempo contra atacar con la mano derecha si empiezo a mover más manos y puede entrar una pierna al mismo tiempo igual por ejemplo si viene con un golpe recto yo puedo desviar con estas dos manos y al mismo tiempo puedo patear abajo lo recibo bien eh si ok ahí estamos viendo ya como entran las dos piernas y una mano ok a la vez esto lleva el movimiento a una sofisticación mayor si te fijas son movimientos naturales simples como los básicos que ya hemos trabajado palmas golpes rectos golpes de nudillos codazos etcétera patada frontal que al juntarlos al mover las dos manos y la pierna al mismo tiempo se hacen un movimiento sofisticado ok trabaja esto y velo sofisticado cuando viene un golpe veíamos una mano una mano una mano el mismo ataque va a ser una mano dos ok y no es contra las dos manos o tres manos o prácticamente tres manos tu pie también toma conciencia igual que la mano la siguiente semana vamos a trabajar ya con el full body tempo o la defensa personal trabajando la coordinación del cuerpo completo esto te va a llevar a la máxima sofisticación movimientos naturales aplicados de manera sofisticada en tu defensa personal espero haya disfrutado de este tutorial y recuerda dale like a este video si te gustó comenta aquí mismo aquí en tu canal de youtube comparte este video con tus amigos para que se defiendan de sus enemigos recuerda siempre recuerda siempre de vivir tranquilo de ser amable con los demás la mejor pelea en la que no se pelea entrenamos pelea aprendemos a pelear perdón para no pelear sigue viendo los tutoriales del dragón kinético tiempo para la calle kinética para tu vida recuerda recuerda de suscribirte a mi canal en youtube dragón kinético dale like a este video si te gusta visita nos en facebook master fran soto kinetic dragon héctor el barbarie para ti tu servidor ahí también está en facebook con sus rutinas de entrenamiento con sus barbaries entrenando y compartiendo su material visita nos también en twitter en instagram en tumblr en linkedin y en todas las redes sociales estamos para servirte visita mi página www.kineticdragon.com